¿En qué lugar crees que ocupas en la historia del boxeo? Para mí estás entre los cinco mejores del mundo, pero para ti, ¿qué lugar ocupas? No, José Ramón, yo la verdad, yo no te puedo decir en qué lugar estoy, la verdad. Eso que lo diga la gente, la verdad. Lo que sí te digo, José Ramón, es que si no hubiera tenido esa adicción, realmente yo hubiera sido uno, tal vez hubiera estado entre los cinco que tú dices, ¿Por qué José Ramón? Porque hubiera llegado yo, sin temor de equivocarme, yo hubiera llegado a cien pelas indictos. ¿Te imaginas, José Ramón, llegar a cien pelas indictos? Pues hubiera sido el peor de toda la historia. Impresionante. ¿Quién fue tu referente en el boxeo? ¿Quién fue tu ídolo? Bueno, mira, yo siempre admiré mucho a Rubén Olivares, la verdad, me gustaba mucho cómo peleaba, cómo tiraba ese gancho en el hígado. Pero yo decía que yo no iba a ser igual que él, de borracho y de parrandero, pero es peor que él. ¿Te acuerdas, José Ramón, cómo llegaba a tu programa? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Oye, por cierto, cuéntanos una anécdota que te haya marcado tu carrera. ¿Una anécdota? Bueno, mira, una anécdota que marcó mi carrera, José Ramón, fue el haber conocido a Mohamed Ali, el haber conocido a Mohamed Ali y que fuera un entrenamiento mío y me dijera que qué bueno que no fui de su peso, porque si no yo le hubiera ganado. Y donde yo le dije, pues qué bueno que yo tampoco fui de su peso, porque la verdad está muy grandote y era muy bueno. Bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, Julio. Cuéntanos alguna anécdota de nosotros. Te debes acordar muy bien y te la voy a recordar. Ay, José. Atenas, Atenas, Juegos Olímpicos. Sí, Atenas, me j***as mucho, José Ramón, la verdad. Porque yo siempre llegaba, llegaba borracho, llegaba pego, te acuerdas, José Ramón, y después me regañabas, me j***as mucho y me decían, eh, te quiero aquí a las 5, a las 5 de la mañana, ay, no te ch***as, te decía yo. Pero yo me acuerdo de algo. Yo tengo muchas adelantas tuyas, José Ramón, la verdad, donde me tirabas, estoy muy resentido contigo, José Ramón, la verdad. Ya no, porque no, ya, ya. Si alguien te ayudó a carecer, fue José Ramón y Faiterson. Sí, Faiterson y José Ramón, de todo respeto, fueron los que más me tiraron en el boxeo. Fueron los que más me tiraron en el boxeo. Creciste en el boxeo. Bueno. No, creció tu programa conmigo, José Ramón, acuérdate que te rompías el reglo de 20 y siempre ibas contigo. Por eso nos hicimos buenos amigos después. Oye, dime, dime qué más habrías logrado si no hubieras caído en adicciones, lo decías hace rato. ¿Qué hubieras logrado? No, José Ramón, sinceramente creo que hubiera hecho algo histórico, ¿me entiendes? En llegar a más de siempre, ya es el viento. Pero, ¿sabes qué, José Ramón? Pero no me arrepiento, José Ramón, sinceramente, no me arrepiento el haber caído en esa adicción. ¿Sabes por qué, José Ramón? Yo creo que Dios me tenía predispinado algo, José Ramón, la verdad. Te voy a decir por qué, José Ramón, porque ahora con mi recuperación, José Ramón, me he dado cuenta del cariño, del afecto de todo México, de todo el mundo, donde quiera, donde quiera que voy. Es algo increíble. Todos los reconocimientos que me han llegado, José Ramón. El poder, José Ramón, ayudar a otra gente que tiene ningún problema que yo, José Ramón. Eso es una bendición, José Ramón. Yo en Atenas, en Atenas te vi tocar fondo, y después de Atenas, tocaste fondo. Y te ayudamos, te ayudamos, Julio, personalmente. Sí, no, yo sí siento, José Ramón, la verdad, y gracias. Definitivamente, cuando fui a Atenas, yo andaba muy mal en mi edición, José Ramón. ¿Te acuerdas de aquellos 10 mil dólares que siempre nos cobrabas? Págame los 10 mil dólares, págame los 10 mil dólares. ¡No me acuerdo, José Ramón! ¿De qué era, José Ramón, de qué era? No sé de qué era, pero... Oye, ¿cómo fue tu relación? ¿Cómo fue tu relación con Don King? Bueno, José Ramón, fue buena al principio y casi al final de mi carrera, pero ya al final de mi carrera, pues, lógicamente, no le gustó que me le fuera. Acuérdate que al final de mi carrera ya me fui a pelear con Bo Aaron, cuando ya me llegó de la olla. Entonces, tuve que testificar en contra de Don King, y eso no le gustó a Don King. Él estaba diciendo a la corte de que él me había dado a mí 600 mil dólares, donde yo tuve una cortada, iba a pelear yo con un peleador en Las Vegas, y entonces Don King dijo que me había dado a mí 600 mil dólares por la cortada, y ya me metió a deducirle impuestos, y entonces el fisco me agarró a mí, y yo le dije que no, entonces, que eso era mentira, entonces tuve que testificar en contra de Don King, y eso no le gustó, y es por eso que tuve mucho problema con él al final, pero ya actualmente somos buenos amigos. Bueno, ¿y cuál fue tu relación, dinos, cuál fue tu relación real con Carlos Salinas de Portaño? Fue una relación, José Ramón, de amigos, la verdad, de Emilizado Salinas siempre se portó muy a mano conmigo, la verdad, o sea, él me quería mucho, José Ramón, porque su mamá, que para descanse, me quería mucho, entonces yo fui a ver a su mamá, y su mamá sentía un gran aprecio hacia mí, y entonces es por eso que el examen Salinas me agarró mucho, mucho, mucha estimación, pero fue una amistad de amigos solamente, José Ramón. ¿Te ayudó en tu carrera? No, bueno, me ayudó con sus palabras, entiéndese, no, él no me ayudó en nada, o sea, yo pagué mis impuestos, gracias a Dios, y aparte, me ayudó con sus palabras, me ayudó en decirme, Julio, usted vale mucho, cuídese, yo no quiero que usted termine en la calle, y que usted termine en la cárcel, él me cuidaba mucho de que no me cuidara con gente que anduviera mal en malos pasos, y tú sabes que en ese momento, pues yo andaba mal, y me juntaba con mucha gente negativa, como Faites o José Ramón. Como Faites, como Faites. Bueno, dinos cuál fue tu relación, pero la verdad, dinos cuál fue tu relación con Salma Hayek. Ay, José Ramón, métese a uno para sacar hebra. No, la verdad, no, fue una relación de amigos, José Ramón. De amigos, sí. Sí, no, no, le tengo mucho, mucho aprecio, es muy buena amiga mía, al igual que Belanda Andrade, al igual que González, todas son amigas mías, José Ramón, nada más que este entonces, pues se decían muchas cosas, pero hámela buena, hámela buena, José Ramón. Pero marcó tu relación, José Alma, algo? El haberla conocido, nada más. Haberla conocido, bueno. Salud. 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 CC por Antarctica Films Argentina